Con la bendición de nuestro poderoso Taita Shanti Seguimos avanzando Llevando nuestro mensaje de amor, paz y alegría Para aquellos corazoncitos sufridos Así como el mío Ahora y siempre con una orquesta folclórica Somos, somos internacionales Hermanos Valencia Siempre juntos Felipe, Oscar, Michelle y Julián Con pasos de triunfadores Son los hermanos Valencia Y ellos no tienen competencia ¡A cha, 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 cha Hijos, Rixi Valencia y esposa, Lani e hijo, Baila Baila, Evelyn, Carla, Eliana, Valencia con Tori toda la vida, y que siga la fiesta, Así con gusto, liberando a Gaspar, Puyisca y su querida madre Guillerma, Puyisca por Wanda Huancabelica. Una vueltecita, ¿qué dices? Javier de la Cruz, Simeón e hijo, Fomen de la Cruz. José Canto, Bendezú y esposa, Rosa Palacios, por Wanda. ¡Allá vamos, allá vamos! Ahora es cuando, Edwin Gutiérrez y hermano, Hernán Gutiérrez. ¡Jajá de la Chela! César Evangelista y Aullipoma, a escribir ¡Como Toma! ¡Vasoyero!